Baila conmigo este son Mayacita de mi vida tú que lo sabes bailar Dando pasos muy cortitos y los dos muy pegaditos Para poderlo saborear Como bailas tú Calentito La tica de mi vida como mira como besas tú Calentito Mi amor que lindo es besar Calentito Como duermes tú Calentito Mirada como besas tú Calentito Jugar Apriétala así Calentito Como besas gordito nena Calentito Mayacita de mi vida no me apriete así Calentito ¿Cómo besas tú? Calentito Calentito Mi maya como baila tú Calentito Esa bemba quiero besar Calentito Mayacita de mi vida no me engaña así Calentito Calentito Cuba es de violín Calentito Conozco de catalán que cosa más linda Calentito Calentito Pero qué dicción Calentito Amorcito de mi vida no me engaña así Calentito 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 Ay, mi tachica no me engaña así Apriétame así Calentito Mi magia Apriétame así 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 Gracias.